El equipo Alianza Petrolera se prepara para enfrentar al deporte Stolima en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay. César Torres, director técnico de Alianza Petrolera, compartió los balances del trabajo realizado por el equipo y los detalles de la preparación para este importante encuentro. Tenemos 90, 100 minutos para competir y disputar el partido como si fuese el último. Yo creo que para nosotros es muy, muy importante esta fase. Le hemos dado la responsabilidad a los muchachos que la compitieron en el partido de ida y creemos que con el trabajo que ha hecho en la parte táctica, ir a buscar un gol por delante, nos llevaría a definir la serie a favor. Los jugadores del equipo también expresaron opiniones previas ante este crucial partido que está programado para jugarse este miércoles a las 7 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Ilusionados, ilusionados, vuelvo y te digo, vamos a ir a competir este partido a un alto nivel. Sabemos que va a ser un partido difícil, bravo, con un gran equipo, pero necesitamos concentración, necesitamos orden, necesitamos carácter y personalidad, como lo hicimos en el partido de ida y Dios permita que nos traigamos al resultado y pasemos a la siguiente fase. El enfrentamiento en estos octavos de final promete ser emocionante y tanto el cuerpo técnico como los jugadores están enfocados en dar lo mejor de sí en el terreno de juego. El equipo viene jugando bien en la liga y en la copa, yo creo que ese partido allá en el Murillo Toro va a ser muy difícil porque Tolima va perdiendo la serie, pero igual nosotros vamos preparados a salir a jugar el juego de nosotros. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival fuerte, un rival que se hace muy fuerte de local y nosotros tenemos que ser muy inteligentes, hemos preparado bien el partido toda la semana y vamos mentalizados de que vamos a hacer las cosas bien. La afición espera con ansias este encuentro que definirá el camino del equipo en la Copa Betplay.